¿No hay que hacer una prueba como de audio? No prueba ni prueba, la gloria a Dios pila Vamos a esto Por eso que estoy nervioso, mani Tranquilo Señores, pues nada ¿A este el intro? Sí Ah, ok, señores, bienvenidos a la tiradera contra las mujeres Hoy van a perder las mujeres, como siempre ¿Cuándo han perdido las mujeres? Todo el tiempo Y hoy será demostrado Tú, a ver, yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Señores, vamos a comenzar de una vez con la pregunta Para ver qué bobería tendrá Giancarlo que decir Vamos allá Que yo pueda refutárselo Así que voy con primera pregunta ¿Qué te molesta de los hombres slash mujeres cristianos? ¿Qué me molesta de las mujeres cristianas? Bueno, que las mujeres cristianas dicen que el hombre es intenso Pero es intenso si no te gusta Si te gusta, no es intenso Te estás prestando atención si te gusta Está bien ¿Qué me molesta a mí de los hombres cristianos? Que dicen que las mujeres no toman la iniciativa Pero tú tomas un poco de iniciativa Y dicen que tú estás desesperada Es verdad Está bien Tranquilo, round one ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué los cristianos se casan tan jóvenes? Porque quieren hacer cuchiplancheo temprano Uno ¿Di que no? ¿Di que no? ¿Di que no? ¿Hay que hacer eso? Cristo viene mañana ya ¿Hay que hacer? No, la verdad es que uno no puede debatir Cristo Tiene bastante que ver Reflexión, viene reflexión No, algo que yo pensaba Es que no es solamente Como por una presión sexual A veces también hay una presión social Como a veces en nuestras iglesias Hasta que tú no estás casado Tú no eres un cristiano completo O sea, por ejemplo Yo es que hago ministerio Y que canto Que hago música La gente siempre Tú vas a ver cuando te cases Tu ministerio vas a coger otro flow Y yo, ¿por qué? Yo no soy completa por mí sola Yo tengo que tener otra gente Para ser completa con eso Y como que cuando tú estás en ministerio mayormente La gente te presiona mucho Como Lo hacen con una buena intención Pero la buena intención a veces Si daña Ok, espérate, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? ¿Eso crees que es un papi chulo? ¿Tú estás en el lado? ¿Coge el ministerio? ¿Coge el ministerio? Déjame leer ¿Por eso fue que te hackearon? ¿Por eso fue que te hackearon el Instagram? Porque tú estás probando el lindo ¿Cómo se debe enamorar a una mujer O un hombre cristiano? No, no, no Es que la respuesta es tan profunda Que no tienes que analizar bien Escucha Escucha Arreciando contra el pecado Dale Hombre que no saben lo que le van a hablar a una mujer Dale Escucha Y no saben que poner tema de conversación Escucha Le dicen que como tú estás nada más Y que tú haces Y ya no saben más qué decir Escucha Escucha Todos los días a las 12 se tiran Dicen que comiste No, 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 no No, 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 no Es que la calidad de conversación Que la mujer tiene que ver En el hombre Y tú lo que pasa es que te digan Ay, te mandé en pedidos ya A ver No, pero que ya tú estás exigiendo mucho ya No, pero es que porque tú me tiran todos los días Que comiste, que comiste, que comiste Que comiste, que comiste Te voy a mandar hoy Esos rollos de sushi que te gustan Yo creo que a los hombres les gusta Esa es mi perspectiva Yo creo que Dios creo el hombre Para que se sienta admirado Para que se sienta respetado y admirado Y cuando tú te interesa un chico Algo muy importante que tú lo hagas sentir así Admirado Que tú aprecias lo que él es Y que tú lo reconoces Que tú lo honras Que no es de qué Él es como Él es como medio inteligente Que tú lo digas alto Porque ellos de una vez son Ellos hablan de las mujeres Pero ellos son como el pavo real Se ponen Fulano, si es inteligente Que lo oiga el pastor Vamos, es la mía Es verdad Confirmo, confirmo Vamos a ver, vamos a ver Viene fuerte ¿Por qué un cristiano deja una relación? Los hombres cristianos Porque le echan el ojo a otra Eso es no Hay una revelación tan profunda de Dios Que él le está dando al no de Dios y no suena Eso es falso Eso es totalmente falso Señor es falso Ven, ven Ven Vaya, che, mano Esta vaina Violencia Esto dejen ridículo a uno Pero na Como ella ya vino ofendiendo Yo vine a arreglar esta situación Dale, resuélvelo Yo vengo a reflexionar Y es que cuando una relación Guau, hasta me escucho como bien Hablando Guau Tú eres un muchachito de Dios Tu mujer es primo Cuando Déjeme hablar, por favor TDC, TDC Quieres trabajar desde tu casa Pero Miren Si una mujer No, si un hombre, una mujer En una relación no está fundamentada en Dios Desde el principio La relación yo creo que tiende A Acabarse de una vez Porque si tú desde el principio Estás fundamentado en Dios ¿Verdad? Y esa relación Tú se sientes como que Va en verdad En esa línea No Puede que no termine ¿Me entiendes? Puede que perdure Pero puede ser que el hombre Mire a otra también Y viceversa también Que la mujer mire a otra ¿Por qué no? Dale la última Escusa Que pone el hombre Para soltar En mi caso el hombre Para soltar a una mujer Ok Soy una excusa Para eso Vamos a ver Escribe 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 La mujer ahí Puerta loca Escribiendo Una excusa Que dicen las mujeres No, una excusa Que dicen las mujeres Y tú una excusa Que dice el hombre Así es lo que estoy diciendo Dale Escribe 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 Y de repente Él hace lo mismo Que tiene dos años y medio Hablándote Está quemando Y de repente Así Y tú dices Guau Pero ¿Qué pasó? Que fulano nos mandó El mensaje De las siete y media De la mañana Hoy Estoy ocupado Estoy ocupado Y subiendo historias En cosas Que viendo Netflix Ay, ay, ay ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Lo admito ¿Qué? ¿Qué otra excusa? Las mujeres siempre dicen Que cuando tú te declaras Por ejemplo Porque tú vienes muy fuerte Yo vengo suave Yo estoy aquí Representando a los hombres ¡Ey! 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 Este hombre no me ayuda La mujer siempre dice Que yo estoy en Dios Ahora mismo Yo estoy en mi estudio Tú eres un muchacho Porque eso es lo que dicen Las mujeres Las mujeres Cuando te van a rechazar Ay, mi madre Primero Te alaban Espérate Déjame hablar Ay, no suban el video De las mujeres primero Por favor Las mujeres Las mujeres te alaban Primero Te dicen Tú eres un muchacho Bien lindo Bien inteligente Pero Hay una forma De que el editor Haga cortes De todas las mujeres Diciendo eso Cuando estaban hablando De las excusas La vaina pasada Te ponen Gracias O último el gol Ok ¿Va bien? Me quita un tenis Y nada Ella primero te alaban Y después te dan Con la batuta Pedro Yo estoy en Dios Yo estoy en mi estudio Concentrada en otro Pero después Tú lo ves con otro hombre Entonces tú te quedas Como así En verdad En verdad Chicas Es cruel No es verdad Me apoyaste Gloria Dios Chicas Por fin Si usted dijo Que usted no estaba en eso Porque usted estaba en sus estudios Por lo menos No suba fotos A las dos semanas Bueno yo creo que se acabó Solo compartir con Ey Hay hombres que hacen esto De que Tú veas una foto Y no me va a presumir Solo compartir con Ay mi madre Yo creo que se acabó Ya Esto se acabó Gloria a Dios Bueno Bueno Claro Ya